Muy buenas tardes familia de ritmo y sabor salvadoreño Como pudieron apreciar en el título ¿Qué tanto saben los salvadoreños sobre nuestros símbolos patrios? Imagínense, hay salvadoreños que no se saben ni el ave nacional Ni la flor nacional, ni el árbol nacional Y se quedan así pensando ¿Cuál será? Pero en este momento fuimos a preguntarles a las personas en nuestro centro ¿Qué tanto saben sobre nuestros símbolos patrios de El Salvador? Comentarles que este video más o menos fue entre hace tres años y medio Así que vamos a ver si la gente sabe o no sobre nuestros símbolos patrios Y hay gente en que dejaron solos a su amigo y dejaron que a él hicieran las preguntas Hay gente que se queda pensando ¿Cuál será el ave nacional? Imagínense Y hay gente que se fue de pasadita y no nos dijeron nada Así que este video está muy divertido Vamos a verlo, espero que lo disfruten Como pueden apreciar en este momento va el himno nacional del Salvador Saludemos la patria orgullosos De hijos suyos podernos llamar Y juremos la vida animosos Sin descanso a su bien consagrar 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 ¿Cuántos colores tiene la bandera del Salvador? Mira que está pasando como le pido Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Uno ¿Y qué representan? Solo al amigo de... Solo al amigo de los cinco volcanes ¿Y por qué se va? Porque se va no se la sabe No se la sabe, no se la sabe No se la sabe Bueno, gracias Los amigos son amigos para siempre y por siempre Mira que está haciendo ¿Cuántos colores tiene que mandar este colores? ¿De tres? ¿De gran colores? Se me llaman las compras de mí ¿Por favor? No se la sabe ¿Y los cinco volcanes qué significa? ¿Qué significa el salto? ¿Cómo? ¿Esto es el salto? ¿Esto es el salto de la república? ¿Cuánto? ¿Es Guatemala? ¿Cuántos colores tiene la materia de salvadoras? ¿Cuánto colores tiene la bandera del salvador? ¿Cuántos colores tiene la bandera del salvador? ¿Cuántos colores tiene la bandera del salvador? No veo... ¿Qué colores son? ¿Y qué más? Son dos colores Ah, pues son dos colores ¿Qué representan los cinco volcanes del Ecuador Salvador? O sea, los cinco volcanes que están en el Ecuador Salvador ¿Qué representan los cinco volcanes? A veces están nosotros los que buscamos O sea, los cinco volcanes del Ecuador ¿Cuántos colores son la bandera del Salvador? Dos ¿Azul y blanco? ¿Qué representan los cinco volcanes del Ecuador Salvador? Cinco volcanes De Centroamérica ¿De Centroamérica? Muchas gracias, le queremos hacer una pregunta ¿Cuántos colores son la bandera del Salvador Salvador? ¿Cuántos colores son la bandera del Salvador Salvador? Dos ¿Cuáles son? Ahí está el otro ¿Y qué representan los cinco volcanes del Ecuador? Los cinco volcanes del Ecuador Ahí vino lo bonito Miren la reacción del Señor ¡Pensalo! Pensalo, pensalo Fíjense y viene el lápiz Se le cae De lo nerviosa que estaba ¿Cuáles son los címulos patos? Los címulos patos Ahí, miren El escudo nacional, el escudo, el aportizote, el palo masculino, el palo masculino, antes no dijo el mozote. El serogosto. Muchas gracias. Azul, blanco y azul. ¿Cuántos son? Tres. El salvador. ¿Pero por qué son tres colores? porque simbólicamente son dos, pero como lleva uno, dos, tres pero en teoría serían dos y el escudito, los cinco volcanes, ¿qué representan? ¿qué representan? comenten en los comentarios no se le viene nada a la mente algo ahí, el esfuerzo, vamos sí sé, pero no me acuerdo una pista, son cinco países cinco países no son cinco países son hermanos yo les estoy diciendo, ajá, pero díganme ustedes cuáles son son cinco países, les estoy dando pista cinco países Guatemala Número 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 ¿cuáles son? azul y blanco exacto en el escudo hay cinco volcanes ¿se representan? 5,7,7 miren rapidito lo ha respondido ¡Ahhh! ¡Ahhh! era bueno para los estudios sociales jiji ¿cuántos colores tiene la bandera de Salvador? gente, lo ponen en los comentarios y hay cinco volcanes y no la responde a chiquitazo jiji 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 ¿cuáles son los? dale, una pista, va, una, va te voy a dar una pista eh, son, dice, cinco países cinco volcanes eh, qué sé, cuáles te imaginas cinco ¿son hermanos, va? ¿son hermanos? está bien fácil ¿ah? súper fácil dale, te estoy dando pista son cinco países y nos llamamos hermanos nunca agua ndurra baé bye son cinco países jiji cinco países gente nunca agua ndurra el salvador Sobre Esa es una de las hembras que sí sabe. Tiene que saber. ¿Cuántas colores tiene la bandera de Salvador? En el escudo de la bandera hay cinco volcanes que representan. Muchas gracias. ¿Cuántas colores tiene la bandera de Salvador? Ah no, me van a hacer un meme. Digo, ah no, me van a hacer un meme. ¿Qué es eso? Eso no me lo esperaba. Segundo intento. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Salvador? En la hojada se me arroba la señora. ¿Cómo? Azul en blanco. Ay no imagínense. ¿Y los símbolos patrios? ¿Cuáles son? Pensando, pensando. Ay Dios mío. Se me empeñan. Ay no. ¿Y los demás? ¿Buena pista? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. del ruin de deslealtad desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad escribió libertad escribió libertad gracias a todas las personas que llegaron hasta el final del vídeo no se olvide dejar su hermoso la y su hermoso comentario y si aún no estás suscrito a este canal de ritmo y sabor saboreño debatí la tenta invitación a que te suscribas y no te pierdas ningún vídeo y activar todas las campanitas nos vemos en otro próximo vídeo si así dios nos permite bendiciones y abrazos para todos hasta la próxima